Ya saben, nosotros las mujeres siempre llevamos una vida muy ocupada. Yo, por ejemplo, soy cocinera amorosa, soy rescatista de emergencia, soy directora técnica. Pero para lavar, encontrá mi asistente perfecto, el nuevo Viva, que ahora tiene poder de barra y ataca directamente las manchas más difíciles para eliminarlas desde adentro. Y así puedo ser la mejor contadora de cuentos. Viva mi campeón. Viva el campeón contra las manchas. Venga.